Sí, tenemos que tener calma. Emilio Lara es para mí un gran jugador, tiene mucho futuro. Nadie marcando al 9, o sea, si me dijeras es un volante que llegó al área. El 9 se distrae, aquí vimos a Lara totalmente distraído, se va con otro hombre. Pero aún le gusta la experiencia, no es un jugador considerado experiente, a pesar de ya tener muchos minutos. Pero cuando el entorno no es positivo, cuando la ansiedad pega, cuando hay un partido más cerrado, como acabó siendo de hoy, no solo Lara, pero todos los jugadores más jóvenes, nuestro equipo es bastante joven, hay que entender esto, y los jóvenes sienten más. Si la gente no está jugando junto, no está junto y comienza algún abucheo, de verdad, los más jóvenes sienten. Pero aquí estamos, justamente los inexperientes, si no juegan nunca, nunca van a tener la experiencia. Desafortunadamente perdemos al mismo tiempo dos centrales experientes, como Néstor y como Cáceres. Y bien, está ahí la oportunidad, los jugadores tienen que agarrarla, sabiendo que por vez van a cometer errores, pero aquí estamos para corregirlos, para avanzarlos, con la certeza de que tienen un futuro muy grande. Pero por vez del presente tenemos que soportar algún error, apoyarlos y al final tornarlos cada vez más fuertes y más experiencias. André, buenas noches. Julio Ibáñez de TUDN. Precisamente acerca de los centrales que están lesionados, tanto de Cáceres como Araujo, que además va a permanecer al menos en el club tentativamente, ¿tú quisieras un refuerzo en la defensa central? Yo me manifesté algunas veces ya. Yo sigo muy enfocado en los jugadores que tenemos. Entonces, estamos dando oportunidad a Lara, estamos dando oportunidad a Reyes, estamos dando... Hoy jugó Luis, que ya es un lateral que puede jugar allí, tiene para mí bastante experiencia, entró muy bien. Cáceres creo que en una semana, tal vez diez días, ya está listo a jugar. También Néstor creo que le falta muy poco para empezar a entrenar normalmente. Entonces, para mí tenemos jugadores con bastante hierarquía, pero en este momento exacto estamos justos y bien, y tenemos que apoyar. Es justamente seguir entrenando, seguir corrigiendo los errores. Ojalá que consigamos siempre corrigir errores como hoy, ganando, haciendo los tres puntos, esto es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!